Con tu coro de celo Yo me atrevo a aprender así Tú eres uno de esos que vacilan por ahí Con tu placa, tu pipa, tú te sientes superior Yo voy soñando y pisando, me gustaba en el dolor Yo no hago reverencias y a la puta autoridad Yo me atrevo con tus puertos, yo se empiezo a vacilar Aprovecho el momento, nadie empieza a derramar Y tu pecho, yo te viento, me lo tenéis que mamar Según fuentes del departamento de policía, son tan disciplinados como violentos La tortura y la mutilación son la firma de las guerrillas armadas Y la puta policía nos molesta todos los días La puta policía, la puta policía, la puta policía nos molesta todos los días Con tu cara de celo, yo me atrevo a aprender así Tú eres uno de esos que vacilan por ahí Con tu placa, tu pipa, tú te sientes superior Yo voy soñando y pisando, me gustaba en el dolor Bueno, si ¡Aystro, si! ¡Ayro, si! ¡Puta policía! ¡Puta policía! La puta policía nos molesta todos los días 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 La puta policía nos molesta todos los días